A petición de nuestros clientes, hemos convertido el especial de ventas de sillas y mesas en una feria de sillas y mesas. Dicha feria de sillas y mesas las tendremos para cada miércoles y jueves del mes de agosto del 2022. En nuestra feria, si compras de 10 cajas o más, por cada silla solo pagas $17. Llámanos al 602-904-1129 o visítanos en andisfiestas.com. ¡Dios te bendiga! ¡Te esperamos!